El tabaco es la causa de mortalidad que más se puede prevenir en el mundo y mata hasta la mitad de las personas que lo consumen. En Chiapas mueren anualmente 2.739 chiapanecas y chiapanecos por enfermedades relacionadas al consumo de tabaco y el 10% de estas muertes son personas no fumadoras que fueron expuestas al humo de tabaco de otras personas. Esto generó en el 2015 que el gobierno del estado destinara aproximadamente 210 millones de pesos para la atención hospitalaria de personas afectadas por las cuatro principales enfermedades causadas por el consumo de tabaco y que bien mencionaba mi amiga la diputada María Elena. Se ha demostrado que varias estrategias reducen el consumo de tabaco y una de ellas es la protección a la población sobre la exposición del humo de tabaco. Esta es la estrategia con la que el día de hoy el ejecutivo del estado nos envía buscando proteger a la población chiapaneca de manera concreta. De aprobarse esta reforma el día de hoy, colocaría la ley de protección contra la exposición del humo de tabaco del estado de Chiapas como una ley que cumple con las mejores prácticas internacionales acordadas en el convenio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, marco del convenio para el control de tabaco y que México firmó hace 14 años, desde el 2005. Además, sería la primera ley de nuestro país en considerar a los dispositivos alternativos de nicotina que están enfocándose en la niñez y en la adolescencia para iniciarles en el consumo de productos relacionados al tabaco. Esta propuesta de reforma supera en protección a la población chiapaneca por encima de la ley general de control de tabaco de nuestro país, al negar la total posibilidad a la exposición de humo de tabaco en todos los espacios cerrados. Además, esta reforma facilitaría a las autoridades regulatorias de nuestro estado la aplicación de la ley, al eliminar ambigüedades de interpretación, por lo que Chiapas dejaría de ser vergonzosamente el estado con mayor exposición al humo de tabaco en bares y restaurantes. El impacto positivo de la reducción de humo de tabaco deberá reflejarse en aire sin contaminación en los espacios de convivencia, reducción de los desechos y contaminación al suelo y agua por colillas, así como el prestigio de que Chiapas sea un destino turístico responsable con la salud y el medio ambiente. Los espacios públicos y de trabajo 100% libres de humo de tabaco representan una estrategia eficaz para la protección a la salud de nuestra población. Aprobar esta ley es una acción contundente para disminuir el consumo de trabajo entre las personas adultas y para prevenir la iniciación de la niñez y adolescencia chapaneca en el tabaquismo y en el vapeo. También para reducir los costos de la salud pública generados por hospitalización y muerte prematura. Es una ley que no debe esperar más para ser aprobada, porque las acciones de protección a la salud a la infancia chapaneca no pueden esperar. Quiero expresar mi total reconocimiento al doctor Rutilio Scandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas, quien demuestra día a día que trabaja de corazón por Chiapas al anteponer el derecho a la salud de todas y todos sobre los derechos económicos de unos pocos. Estoy segura que lo mismo sucederá con la reforma a la ley ambiental en materia de plásticos de un solo uso impulsado por mi amigo el diputado Juan Salvador Camacho. Asimismo, quiero reconocer el trabajo incansable de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, a la Secretaría de Salud, a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes siguiendo el mandato del señor gobernador hicieron posible esta propuesta. Compañeras y compañeros, mi voto a favor es por todas las niñas y niños y personas no fumadoras que a diario estamos expuestos al humo que exhalan los fumadores y al humo que mana de sus cigarros encendidos. Mi voto a favor es por las y los adolescentes, como mis hijos, que pueden ceder ante la publicidad de las tabacaleras, que lo hacen atractivo el consumo de tabaco y de los dispositivos electrónicos como los vapeadores, igual de da niños que el cigarro. Mi voto a favor es por ti, José Luis Bustamante Paz, que a la edad de 40 años falleciste de cáncer pulmonar dejando una viuda al cuidado de tus cinco hijos. Mi voto a favor es por ti, José Luis Bustamante Mayorga, que a tus 54 años falleciste de cáncer en los huesos relacionado al consumo de tabaco. Mi voto a favor es por ti, Jesús Héctor Bustamante Mayorga, mi padre, quien a sus 57 años fuiste diagnosticado con efisema pulmonar y hoy, a casi cumplirse 13 años de que esta enfermedad no es privada de tu presencia. La vida me coloca en la oportunidad de apoyar esta iniciativa del Ejecutivo. Iniciativa que pueda lograr que cada vez hayan menos hogares chapanecos extrañando a un familiar o a un amigo por una causa de muerte que es totalmente prevenible. Esta tarde me atrevo a pedir su voto a favor de esta reforma, confiando que aún quienes fuman antepondrán el derecho colectivo sobre la libertad personal de fumar. Es cuanto, diputada Presidenta.